La Torá en el libro de Apocalipsis. Bienvenidos, los bendigo en el nombre de Yeshua a todo aquel que esté escuchando este mensaje y le doy toda la gloria al Rey de Reyes. Comenzamos con una oración. Señor Yeshua, ponemos en tus manos este mensaje. Queremos que este sea un río de agua viva que nace y sale desde tu trono, tocando los corazones de todos nosotros y enseñándonos los misterios maravillosos que hay en tu palabra, enseñándonos acerca de ti. Te invitamos a que tú seas nuestro maestro, nuestro rabí. Te reconocemos solo a ti. Tú, Yeshua, eres nuestro maestro. Y te pedimos que tú continúes enseñando. Y expandiendo estas revelaciones en el corazón de cada uno de los que las escuchen, Señor. Que toquen el corazón y que haya entendimiento para conocer tu verdad, la cual nos hace libre en esta época. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías. Bueno, quiero agradecerle públicamente a Yeshua por entregarnos tu Torá y también por entregarnos el libro de Apocalipsis. Dos grandes revelaciones. Quiero hacer una pequeña introducción a la Torá que creo es necesaria que antes de seguir adelante buscando la Torá en el libro de Apocalipsis, debemos de saber qué es lo que es la Torá. Bueno, la Torá son los cinco primeros libros de su Biblia normalmente. Son los que son llamados los libros de Moisés. Entonces, Yeshua, el Señor, Elohim, llama a estos cinco primeros libros la Torá en el idioma hebreo. Ese es el idioma en el cual el Señor la escribió. Y en el idioma hebreo, el Señor llama a los cinco primeros libros de Moisés la Torá. No es un nombre inventado por el hombre, es un nombre dado por Elohim, por el Todopoderoso, a los primeros cinco primeros libros de la Biblia. Por ejemplo, en Malaquías leemos, en el capítulo 4, del versículo 1 al 6, leo, Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad, dice el hebreo. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hoy haréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos, Acordaos de la Torá de Moshe, esto es Moisés, mi siervo, al cual encargué en joreb, enseñanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío el profeta Elíahu, Elías en castellano, Antes que venga el día del Señor grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aleluya. Bueno, este es un capítulo bastante especial que habla de los tiempos del fin. Habla del día del Señor acá, el día del Señor en el cual el Señor juzga toda la tierra. Y es claro para todos que estos versículos que leí hablan del tiempo del fin. Pero, lo que yo quiero recalcar aquí, es que dice el versículo 4 de Malaquías 4, Acordaos de la Torá de Moisés, mi siervo, al cual encargué en joreb, enseñanzas y leyes para todo Israel. O sea, el Señor está hablando de que viene el día ardiente como un horno, y que para nosotros nacerá el sol de justicia, y traerá sanidad en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y huyaréis a los malos. Es claramente hablando de los tiempos del fin. Pero, algo que menciona el Señor en estos tiempos del fin, es la Torá de Moisés. Acordaos de la Torá de Moisés, mi siervo. Acordaos de la Torá de Moisés, mi siervo. Ese es el mensaje que viene de la boca del Todopoderoso. Bueno, nos acordamos de la Torá. La Torá es un libro, se compone de cinco libros. Este libro fue escrito durante los 40 años, en que Israel estuvo en el desierto. Fue escrita por Moisés, quizás al final fue escrita por Yeshua, que es Josué. Puede haber sido, pero la Torá principalmente fue escrita por Moisés. No fue escrita en un día. Muchas veces dice este mandamiento que yo te doy hoy, no se refiere a que en un día fue escrita, sino es una forma de decir, la Torá se escribió a través de muchos años, y no se recibió toda la Torá en un día. Lo que sí se recibió en un día son los 10 mandamientos, y el resto fue paulatinamente entregado a Moisés, mientras Moisés lo escribía. Más conocimiento de esto no se tiene, pero es claro que no fue escrita en un día la Torá. Entonces, en esta Torá es el lugar de su Biblia, que son los cinco primeros libros, es el lugar de su Biblia donde usted puede encontrar los mandamientos de Dios. Sí, en ese lugar se encuentran los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no están en los Salmos, ni en las crónicas, ni en los libros de Reyes. Los mandamientos de Dios no están en los profetas. Los mandamientos de Dios tampoco están en lo que llamamos el nuevo pacto. Los mandamientos de Dios están en la Torá, y son recordados a lo largo y a través de todas las escrituras, en los Salmos, en los libros de Reyes, en los profetas, en el nuevo pacto son recordados los mandamientos de Dios, pero están ellos en la Torá. Entonces, esto debe quedar bien escrito en nuestros corazones. El Señor dice que cuando escucháramos su voz no endurezcamos nuestros corazones. Entonces, nosotros no queremos endurecer a nuestros corazones, y queremos ser fieles seguidores del nuevo pacto. Jeremías 31, 33, 31, 31, dice que el nuevo pacto que el Señor hace con la casa de Israel y la casa de Judá consiste en escribir la Torá en los corazones. Entonces, nosotros abrimos el corazón para que el Señor escriba su Torá para poder hacer voluntariamente, y por deseo personal, por nuestro deseo, para poder hacer y cumplir los mandamientos. Cabe señalar aquí, hacer una pequeña diferencia quizás, entre lo que quizás podemos llamar ley levítica o ley del sacerdocio. Esta podría ser quizás separada en alguna forma de la Torá. O sea, todas las leyes que cumplen, que indican cómo se ministra, cómo los sacerdotes ministran en el altar, en el templo, relacionados con los sacrificios, todas aquellas leyes podrían ser separadas. ¿Y por qué lo digo yo? Porque claramente esas leyes, aunque están válidas hoy en día, no son aplicables sino solamente al sacrificio del Mesías. Entonces, todas las leyes de cómo hacer los sacrificios, cómo prepararnos para hacer los sacrificios, en el templo, acá en Jerusalén, como dice la Torá, porque el Señor ha escogido poner su nombre en Jerusalén, en la montaña de Moriah, ahora, todos estos mandamientos son válidos hoy en día, pero no son aplicables. Entonces, ¿por qué son válidos? Porque estos mandamientos le dan todo el poder al sacrificio del Mesías para que nosotros recibamos la gran bendición, que es el perdón de los pecados, la protección que hay en su sangre, la purificación y la limpieza que se recibe a través de su sangre. Entonces, tomaríamos y haríamos esta como división, que es una división natural, es lo que está relacionado con el templo y con el servicio del altar, con el servicio del tabernáculo, y el resto de los mandamientos, que son completamente aplicables para nosotros, como los actos de inmoralidad prohibidos, como el establecimiento de qué cosas son alimentos o no, como los diez mandamientos, como los mandamientos de amor, acerca de cuando tengamos una plantación, dejar las esquinas y no cosecharlas para dárselos al pobre, y una vez cada siete años dejar la tierra descansar para que el pobre también pueda comer y para que la tierra se restaure. Entonces, todos estos mandamientos están todos válidos, son todos verdad, pero solamente los de servicio del altar ya no serían aplicables en el sentido de que no tenemos que efectuar y realizar el servicio del altar, como se hacía antes para poder recibir remisión y perdón de pecado y para purificación o para protección, porque el sacrificio perfecto fue Yeshua. Él vino a cumplir la Torah, como dijo él. Entonces, esta sería la introducción. En la Torah hay muchas historias que todas ellas son proféticas y se describe la historia del pueblo de Israel, junto con los mandamientos como la salida de Egipto, se describe desde la creación, cosas tan importantes como la creación misma y los siete días de la creación. Y existen también poemas y cánticos y existen situaciones, mientras Israel estaba en el desierto, que son también historias proféticas y la vida de los patriarcas y existen también los pactos. Todos los pactos que están todavía válidos, todos ellos, por supuesto, válidos, incluido, por supuesto, el nuevo pacto. Y la Torah, entonces, es un tesoro para nosotros lo que puedo hacer aquí, y me siento guiado por el Espíritu, a leerles en Josué 1.7, unos versículos muy conocidos, pero quizás hay un detalle acá que no se le ha dado la importancia debida. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torah que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este es el Señor hablándole a Josué. Son versículos muy conocidos, muy utilizados, muy hermosos. Y el punto yo que quiero destacar, que es un detalle, es que el Señor le está diciendo a Josué que se esfuerce y sea muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la Torah que mi siervo Moisés te mandó de nuevo. Hay que esforzarse para hacer y para mantener la Torah. La Torah trae bendiciones porque es un pacto que hicieron nuestros padres que hizo Israel con el Señor. Trae bendiciones cuando se respeta y trae maldiciones cuando no se respeta. Entonces nosotros decidimos obedecer porque queremos las bendiciones. Y esto no tiene nada que ver con la salvación. No tiene nada, absolutamente nada, que ver con la salvación porque por gracia somos salvos. Tiene que ver con un corazón obediente y también como dice Yeshua en Mateo 5, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces el Señor mismo, Yeshua, nos está incentivando a mantener la Torah. Entonces creo que esta es una buena base como para comenzar a buscar ahora a la Torah en el libro de Revelaciones. Leo del libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, 10 y la mitad del 11. Yo, Yohanan, que es Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Yeshua, el Mesías. Estaba en la isla llamada Padmos por causa de la palabra de Elohim y el testimonio de Yeshua, el Mesías. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de Shofar que decía Yo soy el Aleph y Lataf, el primero y el último. Entonces, bueno, yo quiero explicar por qué no ocupo la palabra Dios que dice aquí, ocupo la palabra Elohim, porque la palabra Dios viene del griego y viene de un trasfondo pagano. También yo digo Shofar en vez que trompeta acá, porque eso es lo que está escrito en el arameo original. Y también yo dije Aleph y Taf. Tenemos que imaginarnos esta situación. El hermano y apóstol, Yohanan, Juan, está en la isla de Padmos y entra en visión, en esta tremenda visión que es la visión del libro de Apocalipsis. Y cuando entra en la visión, él ve al Señor, ve a su Mesías. Y recordemos que Yohanan es un judío. Sí, es un judío que hablaba el idioma arameo o hebreo de aquellos tiempos y que habló con su maestro, con Yeshua, en arameo, y en hebreo en esos tiempos y que por supuesto oraba en hebreo y arameo. Ese era el lenguaje que ocupaba Yohanan siendo yehudí, siendo judío. Usted sabe que hay un historiador que se llama Josefo que es un historiador judío y en una de sus crónicas él relata que mucho se esforzó por aprender el idioma griego y no pudo hacerlo por ser tan complicado y tan difícil. O sea, el poder hablar y escribir en griego más todavía es algo que no era fácil, sobre todo para simples discípulos del Señor que eran pescadores o gente trabajadora. Entonces, ahora imaginémonos que está Juan, el judío, y que se le aparece el Mesías judío a Juan. Entonces, cuando hablan los dos, hablan en el idioma de los judíos, ya sea arameo, el idioma común, o ya sea el hebreo, el idioma santo, pero no hablan en un idioma pagano como es el griego. No tiene sentido. Entonces, para Yohanan esto significa mucho que entendemos este trasfondo. Cuando él dice el Aleph y la Taf, el Aleph es la primera letra de las letras hebreas y el Taf es la última letra de las letras hebreas. ¿Cómo? Lo sabemos, no porque lo hayan inventado, sino porque el Señor lo estableció así en el Salmo 119. Estableció el orden de las letras. Entonces, realiza usted el Salmo 119, tiene todas las letras hebreas, desde la primera hasta la última. Entonces, cuando el Señor se manifiesta a Juan y le dice que él es el Aleph y la Taf, esto significa para Juan mucho más de lo que podemos nosotros imaginarnos. Existía una gran pregunta de los sabios judíos, de los israelitas, y esta pregunta existió desde el principio y desde el primer versículo de la Biblia. esta pregunta consistía en qué es eso que aparece en la Torá de Moisés, esta palabra corta de dos letras que está a través de toda la Torá y aparece en muchas ocasiones con algún sentido que podemos imaginar y en otras ocasiones sin ningún sentido, como por ejemplo en el primer versículo de la Torá. El primer versículo de la Torá le leo cómo fue traducido al castellano. Fue traducido así, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En hebreo existe acá una palabra, después de la palabra Elohim existe una palabra y esa palabra tiene dos letras, tiene la primera letra hebrea y tiene la última letra. Entonces dice así, en el principio creó Elohim Aleph Taf los cielos y la tierra. Esta corta palabra que no tiene traducción porque simplemente se omite cuando se traduce está muchas veces en la Torá y era una cuestión, era una pregunta que por muchos siglos muchos tenían al leer la Torá. ¿Qué significan estas dos letras? ¿Qué significa esta palabra corta que hoy en día se pronuncia Et y así se debe haber pronunciado en el pasado? Et Aleph Taf Entonces para Yohanan esta revelación que le da el Mesías diciéndole que él es el Aleph y la Taf era mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. No es sólo una simbólica cuestión de decir el principio y el fin sino decir que él es ese que está a lo largo de toda la Torá. Cada vez que aparece este Aleph y Taf se está refiriendo a Yeshua el Mesías porque él está desde el principio hasta el fin desde el primer versículo de la Torá hasta el último versículo de la Torá. Entonces es aquí que la Torá misma aparece en el primer capítulo de revelaciones del libro de Apocalipsis mediante uno de los nombres maravillosos del Señor que es el Aleph Taf que es el Et que es el mismo Yeshua el principio y el fin. La palabra Aleph Taf el Et aparece muchas veces en la Torá no siempre podemos ver claramente a Yeshua en esta expresión pero sí sabemos que él está ahí. Leo de revelaciones de Apocalipsis 2.12 y escribe al ángel de la congregación en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono del enemigo pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora el enemigo pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación bueno los mensajes para las diferentes congregaciones o iglesias como dicen algunos eh sabemos que son mensajes para los tiempos del fin cumplimiento de esta profecía a través de los siglos deben de haber habido pero sabemos que esta pero sabemos que este mensaje apunta hacia los tiempos del fin entonces usted me dirá que tiene que ver Balam con los tiempos del fin y de nuevo resuena dentro de mi corazón el versículo de Malaquías acordaos de la Torá de Moshe mi siervo entonces el Señor nos está haciendo acordar aquí de esto está haciéndolo en una forma bien específica está hablando acerca de la doctrina de Balam que enseñaba a Balak a poner tropiezo a los hijos de Israel esto está relatado en el libro de números en la Torá números 31 16 aquí se refiere a las mujeres con las cuales fornicaron los hijos de Israel he aquí por consejo de Balam ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor en lo tocante a Baal peor por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor este Balam era un profeta era un profeta que profetizaba por dinero y en números 22 voy a leer para dar una introducción para que podamos entender en qué consiste o a qué se refiere Yeshua y qué tipo de doctrina él no tolera y no acepta y qué tipo de doctrina debe desaparecer de las congregaciones hoy en día partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó a Jericó y vio Balak hijo de Sipor todo lo que Israel había hecho al amorreo y Moab tuvo gran temor Balak era el rey de Moab y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel y dijo Moab a los ancianos de Madian ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo y Balak hijo de Sipor era entonces rey de Moab por tanto envió mensajeros a Balaam hijo de Beor a Balaam que sería el profeta este profeta por dinero y hechicero también hacía hechicerías y de este tipo en Petor que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo para que lo llamasen diciendo un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí ven pues ahora te ruego maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra pues yo sé que el que tú bendiga será bendito y el que tú maldiga será maldito fueron los ancianos de Moab entonces el rey le pide ayuda a este hechicero a este profeta que profetiza por sueldo y hace trabajos de hechicería de maldición que es Balam entonces lo manda a llamar para que maldiga al pueblo y que quizás de esa forma Balak tendrá la victoria en contra de los hijos de Israel ya con mucho temor a esta altura entonces no voy a leer todos los capítulos siguientes pero al fin lo que sucedió fue que Balam no pudo maldecir a Israel sino que el Señor hizo que le salieran bendiciones y bendijo a Israel varias veces mientras el rey Balak esperaba que este maldijera a Israel y una de las bendiciones más hermosas que hay para los hijos de Israel está justamente en una de las bendiciones que que proclamó este Balam en contra de los hijos de Israel y esto lo hizo en contra de su voluntad Balam o sea al parecer era en contra de su voluntad porque él se paró enfrente en una montaña mirando a todos los hijos de Israel y el Señor le dijo que no lo iba a dejar decir nada que dijera solamente lo que el Señor le decía entonces el Señor dijo bendiciones y proclamó bendiciones sobre Israel y Balam las proclamó aunque no era el deseo de su corazón y esto bueno les ilusionó bastante al Rey Balak por ejemplo en el número 24 5 le leo un pedacito de una bendición cuán hermosas son tus tiendas o Jacob tus habitaciones o Israel como arroyos están extendidas como huertos junto al río como alo es plantados por el Señor como cedro junto a las aguas de sus manos destilan aguas y de su descendencia será en muchas aguas enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido Elohim lo sacó de Egipto tiene fuerzas como de búfalo devorará las naciones enemigas desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas se encorvará para echarse como león y como leona quien lo despertará bendito los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren tal como dijo a Abraham el Señor bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que maldijeren esta proclamación y esta bendición y esta como le llamaría yo y esta ley espiritual al que el Señor ha establecido sobre Israel es que bendecido será el que bendijere a Israel y maldecido el que maldijere a Israel entonces esto hay que tomarlo en serio hermano y debe ser el anhelo de nosotros que todos comprendan esto porque el Señor tiene bendiciones para los que bendicen Israel pero para aquellos que tienen un espíritu contrario Israel o anti israelita o antisemita o que odian a los judíos entonces el Señor va a poner maldición sobre ellos porque esta es una ley espiritual que no se puede borrar que no se puede destruir entonces no hay que creerle a las noticias a la prensa a la media no hay que creerle sino creer lo que el Señor está diciendo acerca de Israel porque el enemigo está muy esforzado para que todos los hijos de Elohim odien a Israel para así poder maldecirlo lo logra entender hermano de la misma forma que el enemigo está muy esforzado y se esfuerza para que no se mantenga la Torah para poder tener maldiciones en contra de los hijos de Elohim de todos los que aman al Señor y de esta forma el enemigo puede atacar con libertad ya que la Torah misma se lo permite entonces la historia de Balaam termina justamente en que le da el consejo Balaam al rey Balak de que al pueblo de Israel lo seduzca con sus mujeres y se mezclen estos dos pueblos o sea la intención era mezclarlo para que pudiera Israel profanarse y fornicar con las hijas de Moab y también con sus dioses y así sucedió y esto causó realmente una mortandad entre los hijos de Israel bueno que tiene que ver esto conmigo hoy en día dice usted bueno tiene mucho que ver como leímos en el libro de Apocalipsis donde el Señor advierte que existe una congregación que tiene la doctrina de Balaam que enseñaba a cometer fornicación a los hijos de Israel entonces es como para revisar nuestros nuestras enseñanzas acerca de matrimonio porque ese es el punto pero eso lo voy a dejar para otro mensaje pero lo que estoy mostrando aquí es a la Torah misma la Torah está en el libro de revelaciones el Señor mismo lo ha dicho ha salido de la boca de él como advertencia no tener la doctrina de Balaam en nuestro medio y eso quiere decir que si hay que tener a la Torah y a los mandamientos de Elohim en nuestro medio porque el Señor está citando a la Torah misma acá en el capítulo 2 de Apocalipsis Apocalipsis 7 después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Elohim vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim y oí el número de los sellados ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel de la tribu de Yehudá doce mil sellados de la tribu de Rubén doce mil sellados de la tribu de Gad doce mil sellados de la tribu de Asher doce mil sellados de la tribu de Naftalí doce mil sellados de la tribu de Menashe doce mil sellados de la tribu de Simeón doce mil sellados de la tribu de Levi doce mil sellados de la tribu de Isaacar doce mil sellados de la tribu de Zbulún doce mil sellados de la tribu de Yosef doce mil sellados de la tribu de Biniamín doce mil sellados las tribus de Israel La Torá. La Torá. La Torá. La Torá. La Torá. Levi sería como un grupo aparte y no una tribu ya más. Y José, que era un hijo de Israel, pasó a ser dos tribus, que se llama también la casa de José, también se le menciona a los hijos de José y a las diez tribus del norte. Entonces, cuando existió la división entre los dos reinos, Israel se dividió en el reino del norte y en el reino del sur, en los tiempos del hijo del rey Salomón. En el norte, Jeroboam construyó dos lugares de adoración, que eran los principales. Uno estaba en Tel Dan, en el norte de Israel, que pertenecía a la tribu de Dan. Y el otro, en Betel, cerca de Jerusalén, digamos, más cerca de Jerusalén, digamos. Y estos dos lugares eran los lugares de adoración donde la gente iba a adorar en vez que venir al templo en Jerusalén. El Señor, específicamente en su Torah, advirtió que el único lugar para adorar y para sacrificar era en Jerusalén. Y no existe otro lugar, sino todo sacrificio que se ha realizado fuera de este lugar está realmente siendo sacrificado a demonios. Entonces, la tribu de Efraín tenía el control de Betel y la tribu de Dan era el lugar donde estaba el lugar alto de sacrificio profano. Y estas dos tribus, Dan y Efraín, no están mencionadas en los sellados de los últimos tiempos. Yeshua, en su inmensa misericordia, me mostró que era debido al juicio que el Señor hizo por ese pecado, porque el Señor no se complació para nada. Y de hecho, el juicio sobre la casa de José, que son las dos tribus del norte, fue bien fuerte, porque fue esparcido por las naciones hasta los tiempos del fin, como se relata en el profeta Oseas. También el Señor me mostró en su gran misericordia que el sello de los 144.000 es la Torah. Porque una cosa que quizás no he dicho es que la Torah es Yeshua mismo, porque Él es la primera y la última letra. Él es la palabra de Elohim y la Torah es Yeshua y es viva. La Torah está viviente porque Yeshua vive. Entonces, el sello de los 144.000 no es algo nuevo, sino que es algo que siempre estuvo, que es el mantener los mandamientos de Elohim, el mantener la Torah. Y esto brinda protección sin igual en contra de nuestros enemigos, en contra de enfermedades. En contra de enfermedades existen tantas promesas en la Torah que son sobrenaturales. El Señor dice que va a apartar toda enfermedad de nuestro medio si mantenemos sus mandamientos y que va a bendecir en forma maravillosa, como dice Deuteronomio 28, en que nuestros enemigos van a huir de nosotros, por un camino vendrán contra nosotros, por siete caminos arrancarán. Todas estas promesas son la protección necesaria para los sellados, aquellos que van a ser sellados o que ya han sido sellados, para poder ministrar en los tiempos del fin. Como dice en Revelaciones 14, después de esto, Ahora, yo le quiero comentar aquí que en el arameo dice el nombre de él y el de su padre escrito entre los ojos. Y por qué, dice entre los ojos, una vez más encontramos a la Torah en el libro de Apocalipsis, porque en Deuteronomio 6.4, Deuteronomio es uno de los libros de la Torah, si es que no lo había dicho antes, espero que sea claro. En Deuteronomio 6.4, dice, El arameo dice en Apocalipsis 14, versículo 1, Entonces, es exactamente lo mismo, porque el nombre, esta frase le parece conocida, ¿no? Como Yeshua dijo, el nombre del Padre. Y de bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este es un solo nombre. Les he dado a conocer tu nombre, el nombre del Padre. He manifestado tu nombre, el nombre del Padre. Guárdalos en tu nombre que me has dado a mí. El nombre del Padre lo recibió Yeshua. Yeshua vino a manifestar el nombre del Padre. Entonces, Yeshua es el nombre del Padre, y es el nombre del Hijo, y es el nombre del Espíritu Santo. Yeshua es el nombre por sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, por el cual podemos ser salvos. Y es a través de su nombre que recibiríamos perdón de los pecados. Entonces, su nombre es también Torah. Yeshua es la Torah. Lo puede ver, hermano, y es esta Torah, es el nombre de Yeshua, es el sello del Dios viviente, que está escrito entre nuestros ojos, no es físicamente. Pero este nombre de Yeshua, que es la Torah misma, lo tenemos presente. Y esto es lo que sella a los santos de los últimos tiempos. No el simplemente tener una marca incluso espiritual entre medio de los ojos, sino el mantener los mandamientos de la Torah. Los mandamientos de Elohim. Al mantener los mandamientos de Elohim, quiere decir que tenemos aquí entre medio de nuestros ojos a la Torah, porque la mantenemos y meditamos en ella día y noche, como lo hacía David, el siervo del Señor. Acordaos de la Torah de Moshe, mi siervo, dice la palabra. Esfuérzate y sé valiente en mantener los mandamientos de la Torah, dice la palabra. Entonces, este es el sello del Dios viviente, este es el sello de los 144.000. Después, el capítulo 14 de Revelaciones. Habla de muchas cosas, pero el versículo 12 quiero hacerle hincapié. Dice así, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en Yeshua. Sí, querido hermano, ¿es usted un santo de los últimos días? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim. ¿Dónde están los mandamientos de Elohim? Los mandamientos de Elohim están en la Torah. Y la fe en Yeshua, dos cosas que parecían, y que por tradición y por religión, parecían irreconciliables. Los mandamientos y la fe en Yeshua. Pero este es el sello del Dios viviente y de su santo de los últimos tiempos. Ahí está la Torah en guardar los mandamientos de Elohim. Y en el capítulo 12 de Revelaciones, aparece una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas, y estaba encinta, y clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. Y apareció un dragón que quería devorarse a este niño, el cual dice, va a gobernar las naciones con vara de hierro, dice. Versículo 5. Apocalipsis 2. El que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Entonces, este niño que nace de la mujer, con vara de hierro, regirá a todas las naciones. Y la descendencia de esta mujer. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuál es la descendencia de la mujer? Los que guardan los mandamientos de Elohim, y tienen el testimonio de Yeshua, el Mesías. Una vez más, la Torah está en el libro de revelaciones. Los mandamientos de Elohim, de esos mandamientos que tanto amamos, y tanto meditamos en ellos, día y noche. Bueno, ahora leemos de Apocalipsis 15. Del 1 al 3. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Elohim. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre. En pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim. Y cantaban el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Elohim, todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Bueno, hay dos cosas que tengo que destacar acá. Y cantaban el cántico de Moisés, de Moshe. ¿Dónde aparece el cántico de Moshe? Aparece en la Torá, en el libro de Deuteronomio. Capítulo treinta y dos. Voy a leer parte del cántico de Moisés. Entonces habló Moshe, a oídos de toda la congregación de Israel, las palabras de este canto, hasta acabarlo. Escuchad cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre del Señor proclamaré, engrandeced a vuestro Elohim. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Elohim de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Elohim, pueblo loco e ignorante. No es él, tu padre que te creó. Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, y él te lo declarará. A tus ancianos y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo subir, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los querub de Elohim. Según el número de los querubines de Elohim, dice el original. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. El versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Bueno, de aquí sabemos que el Señor le habla a los hijos de Israel acerca de una nación insensata para llevarlos a celos. Insensato sabemos que no es un buen adjetivo, pero de esta forma el Señor ha llamado a aquellos que tienen o que han de llevar a celos a los hijos de Israel. Entonces el cántico de Moisés está nombrado y mencionado en el libro de Revelaciones. Y como podemos ver, es hermoso el cántico, pero también es duro en contra de aquellos que no mantienen los mandamientos del Señor. Una vez más encontramos la Torá en el libro de Apocalipsis. Cuando dice, por ejemplo, en el versículo 14.1, después miré, y aquí el cordero en pie sobre el monte de Sion, recordemos que cordero, cordero de Elohim, como fue llamado Yeshua por Yohanan el Bautista, es un concepto que viene de la Torá. En la Torá se habla de cordero, de, en hebreo se dice, Haseh, el cordero, Haseh, el Elohim, el cordero de Elohim. Y este concepto es acerca de sacrificios, este concepto es acerca del cordero de Pascua, que se sacrificaba para Pascua. Es un concepto de la Torá, que en este caso provee protección a una casa mediante la sangre de un cordero pascual, por ejemplo, de un cordero de Pascua, de este rito de Pascua que está descrito allá en Éxodos 12. Entonces el concepto cordero también está relacionado con la Torá. De hecho, no existiría poder en la sangre del cordero de Elohim si no fuera por la Torá. Apocalipsis 19.20 Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿Cómo se sabe que no debemos adorar imágenes de talla? Bueno, eso está en la Torá. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. Esto también aparece en Deuteronomio 4.23-25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy el Señor tú Elohim fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La Torá de nuevo está en el libro de Apocalipsis. La Torá dice que no hay que adorar imágenes. Bueno, la descripción de la Nueva Jerusalén y no vi en ella templo porque el Señor Elohim Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Elohim la ilumina y el Cordero es su lumbrera y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Eso es una proclamación bastante importante. ¿Cómo sabemos lo que es inmundo? La única forma de saber qué es lo que es inmundo es a través de la Torá. La Torá describe con lujo de detalles qué cosas son inmundas y dónde hay inmundicia y nos ordena cómo evitarlas. Acá en la Nueva Jerusalén en los cielos no entrará inmundo no entrará inmundo ni aquel que hace abominación. las abominaciones y las inmundicias están descritas en la Torá. Una vez más encontramos la Torá en el libro de Apocalipsis. La palabra inmundo aparece decenas de veces a lo largo de toda la Torá con lujo de detalles podemos comprender qué es lo que es inmundo y qué es lo que no es inmundo. Al mismo tiempo que comprendemos que al mantener los mandamientos del Señor entonces somos santos porque el Señor es santo y quiere que nosotros seamos santos la única definición de santidad está en la Biblia en la Torá. La Torá nos enseña cómo ser santos cómo ser puros para poder entrar en la ciudad santa y pura. Como dice la Escritura no pasará ya más inmundo por ella. Voy a leer ahora de Apocalipsis 22 14 y voy a leer desde el arameo del arameo original Pechita que se llama del arameo simple voy a traducir mientras leo esto lo estoy leyendo desde el trabajo de David Boucher que es una traducción literal del arameo al inglés así que leo en el nombre del Señor revelaciones 22 14 y leo del arameo debido a que a través de los siglos esto este versículo fue cambiado entonces dice así su bendición para aquellos que mantienen sus mandamientos será que tendrán autoridad sobre el árbol de la vida y a través de las puertas entrarán a la ciudad la bendición de aquellos que mantienen los mandamientos o sea que mantienen la Torah será que tendrán autoridad sobre el árbol de la vida esto es casi al final de lo que llamamos la Biblia y ahí hincapié nuevamente a mantener los mandamientos del Señor aquellos que mantienen la Torah tendrán autoridad sobre el árbol de la vida y esto puede parecer muy revolucionario pero así está escrito en el original arameo y espero que lo recibamos con gozo el poder entender la palabra del Señor que tan importante para el Señor y para los tiempos del fin es mantener los mandamientos de Yeshua los mandamientos del Señor el mantener su Torah y la última advertencia que hace al final si alguno añadiere a estas cosas leo de Apocalipsis 22 18 si alguno añadiere a estas cosas Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Elohim quitará su parte del árbol de la vida dice específicamente el arameo y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro esta advertencia que aparece al final de no agregarle ni quitarle no es algo nuevo esta advertencia está en Deuteronomio 4 2 en la Torah aparece en Deuteronomio 4 2 vamos a ver esta advertencia que es grande también Deuteronomio 4 2 dice no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Elohim que yo os ordeno entonces la pregunta que todos tenemos que hacernos en este segundo es somos unos de los santos de los últimos tiempos somos unos de los sellados de los últimos tiempos porque si lo es así no puede ser sin sus mandamientos y sin su Torah porque esta es la que nos da el sello la protección para poder ministrar en estos tiempos del fin para que se levante este gran gigante y respetando y manteniendo los mandamientos de Dios pueda pasar a través de fuego y a través de pestilencia y a través de guerra y nada detenga a aquellos que mantienen los mandamientos de Elohim y tienen la fe en Yeshua el Mesías porque nada los va a detener porque las promesas de la Torah las promesas de protección las promesas de prosperidad y las promesas de bendición de la Torah son todo suficiente para vencer en los tiempos del fin a cualquier desastre a cualquier pestilencia a cualquier guerra y a cualquier enemigo el Señor lo prometió desde el principio y solo a través de su Torah de sus mandamientos podemos recibir toda la bendición y protección que necesitamos en la sangre de Yeshua solamente en la sangre de Yeshua para seguir adelante porque la sangre de Yeshua protege a aquellos que guardan los mandamientos del Señor a los que no los guarda no los protege el tiempo se ha acercado en que el Señor va a retirar su gracia y nosotros podremos operar solamente mediante el mantener sus mandamientos para llegar y llevar el mensaje de las buenas nuevas eternas a todo el mundo en esta hora de juicio y en esta hora de tribulación que se acerca en estos tiempos del fin porque Yeshua viene pronto bienaventurados sean aquellos que mantienen sus mandamientos para poder tener derecho al árbol de la vida que el Señor lo bendiga querido hermano y dejo este mensaje y lo finalizo en el poderoso nombre de Yeshua el Mesías de Nazaret Amén Shalom al Israel la paz sea sobre el Israel de Elohim Amén 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 Gracias por ver el video.